Este tema, precioso. Para todos los corazones solitarios que se caerán solos en la vida que la casa se ve más grande cuando no está ella o cuando no está ella. Soledad, que me haces tanto me acompañas donde vaya me siento triste me acompañas donde vaya me siento triste Eres tú, eres tú mi compañera me sigues, quiera, no quiera me siento triste soledad, que me haces daño me siento triste en la rutina diaria te voy llevando y dentro de mi pecho mi vida, mi vida no sé hasta cuando no sé hasta cuando en la rutina diaria te voy llevando no sé hasta cuando hay sí Dios, tú conoces mi casa se hace grande mi vida, mi vida cuando esta noche en la melancolía se van en la melancolía se van mis días y en la melancolía y en la melancolía me siento triste y en la melancolía me siento triste y en la melancolía